Día Día Pa' mí me ponen ponértelas así y a ti meterte en mi farlopa Yo solo tengo un argumento, papa, y es mirar desde la loma Bro, la fama cuesta, subir hasta aquí arriba, pa' hacer el chorrase es cosa seria Pa' estar en la cima otro día, filando la lengua hay que sanear cuentas Y tú no abres las cartas ya, el buzón las vomita, pasas sin mirar y más problemas No hay donde picar, lo que puedo hacer, espaldas que se vuelven Hartas de orgullos y decentes, sobrados de soberbia están los parques y los fuentes Mientes, 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 la verdad está caliente, te arde frente, págala otra vez El tipo de la mala suerte en racha dice lo que nadie dice Bienvenido al país diferente, my friend, es muy jodido, tienes que querer Me llevo el trozo, me toca comer, es mi pastel, te pone dura la debilidad que lo hace fuerte El hijoputa reincidente siempre con el ruido fuerte La puerta que cerró y quien la abre, en el pecho la llave, la cogen los cojones En este juego gana el que se rinde y hay mil pocos campeones Si te puede, a mí no me mires, lee detenidamente, quizá encuentres arreglo entre mis reenclones Yo escribo pa' conciencias, no pa' titulares La venganza en silencio que muchos comparten Ponen oreja y piensan en el niño grande En ocasiones con eso me vale, ¿vale? Tengo la clave afino y me oyes Yo no hago rap mediático, no soy un friki y tampoco un cáncer Yo escribo y fumo sin parar hasta el cáncer Si tienes algo que decir, pues adelante Te quedas a gustito, si sale bien y solo en que lo mueve Yo no he quedado, café a la mafia, bro ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.